Nos encontramos con el profesor Juan Vázquez Sánchez, quien es secretario de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación y también docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. ¿Puede comentar usted acerca de su publicación inédita? Bueno, la primera reacción que tuve al querer tratar periodísticamente el film humano de Luis de la Fuente Uceda es, en la revisión de bibliografía, aceptar una propuesta que me habían hecho de la editorial Seito Arral para abordar un gran reportaje. Entonces decidí por algo que nunca se había tratado, que nunca se ha tratado, que es ver a este personaje muy contradictorio desde el punto de vista ideológico y político en la década del 50. Desde el lado periodístico resultaba interesante investigar, era una investigación y es una investigación etnográfica. ¿La reacción que espera del público lector al trabajar este cortín del autor? ¿Cuál es el... He tenido algunas reacciones especialmente de colegas, porque les comenté mi proyecto, no les he dado todavía para que lean, para que lo lean, no le he difundido todavía, porque uno de los primeros requisitos que me pedían para el concurso era que sea inédita y que... Casi continuaba. Bueno, cuando comencé a construirlo, yo dije para el concurso está muy bien, porque era la historia de un personaje, especialmente el perfil de un personaje controvertido, que marcó una línea divisoria en el país políticamente. Por ese lado probablemente el personaje genere que tiene mucha polémica. ¿En quién o quiénes se inspiró al elegir este tema, al trabajarlo, a la vez también alcanzar su logro profesional? Y mi inspiración ha sido, lógicamente, lo grande reportaje de García Márquez, que es el que mejor desarrolla estos temas. Y quizás otro referente sea, aun cuando priorizo a García Márquez, el otro referente latinoamericano es el de Isabel Allende, que también tiene una estructura casi, casi que le sigue a García Márquez, ¿no? Pero yo creo que la mayor virtud en ambos casos es que nos dan una vitalidad de sus obras. Sin embargo, yo me quedo, me quedo con la estructura y la forma como narra García Márquez y creo que he intentado o trato de, intento emular al estilo de García Márquez con este libro. Queridos amigos, les invitamos a descargar los diferentes libros publicados por docentes de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Asimismo, visitar la revista virtual Amauta, que les servirá en los diferentes aspectos de su vida personal y profesional. Visítenla.